Mike Tower, baby John King, baby Mami, si tú quieres que te coma, te como Pero sin envolverse, sabes el protocolo Solo por esta noche yo te colaboro Sin enamores, el amor yo no le oro Comete como se supone Amor, pero de condones Podemos perdernos en mi cuarto Solo si respetas el pacto Esto es sin amarte Un bellaqueo con la nota de Maite Yo voy al cielo elevarte En el cajarrón eromarte Esto es sin enamorarte Un bellaqueo con la nota de Maite Yo voy al cielo elevarte En el cajarrón eromarte Como una estrella fugaz Después me desaparezco Solo una noche, mamá Solo quiero sentir tu cuerpo Pero si quieres que se repita la ocasión No le meta corazón Solamente es un juego Batamos las ganas que tenemos Tú me calientas y yo te caliento Tú me calientas y yo te caliento Pero sin metal el sentimiento Así evitamos sufrimiento Solo disfrutamos el momento Lo ves a disfruta del bebé Cuando yo te coma y te espuma tu otro huma Quiero que tú me coma hasta quedar en coma Una peli por una tona, salamos en la toma Cherry, danza la roca Y me acerco a tu boca Y prendemos la boca Peti celota, yo también te tengo loca Déjame quitarte la ropa Por una noche, bebé, yo te quiero comer Soy yo por una noche, bebé, yo te quiero comer Sin enamorarte, hombre, ya quedo con la nota de Marte Yo voy al cielo y levarte En el cabrón y lo mate Sin enamorarte, hombre, ya quedo con la nota de Marte Yo me voy al cielo y levarte En el cabrón y lo mate Sin enamorarte, hombre, ya quedo con la nota de Marte